Soy esa tierra de luz Dame yo como no hay dos En mi lindo Veracruz Tierra bendita de Dios En todita la región Se oyen alegres cantar Y se compra con el sol Entre arrullos de palmas Yo le canto con amor A mi tierra tropical Que bonito es Veracruz Nunca lo podré olvidar Cuando comienza el pandango Ya se empieza la final Se arranca con un guapando Y se ponen a cantar Allá por la madrugada Se toca por el menor Se oyen muy dulces tonadas Inspiradas con amor Yo le canto con amor A mi tierra tropical Que bonito es Veracruz Nunca lo podré olvidar Poner al baño el violín Cantando con alegría Se pasan los probadores Toda la noche y el día Sin que falte la jarana Para acompañar el sol Música veracruz A la que llevo en el corazón Yo le canto con amor A mi tierra tropical Que bonito es Veracruz Nunca lo podré olvidar Yo le canto con amor A mi tierra tropical Que bonito es Veracruz Nunca lo podré olvidar A mi tierra tropical A mi tierra tropical Que bonito es veracruz Nunca lo podré olvidar A mi tierra tropical